Música Muygas Música 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 Prima i Deseante Música ¡Vámonos a la frente! ¡Cuidado de la derecha! ¡Cuidado de la derecha antes de la izquierda atrás! ¡Ven a la patrulla eh! ¡Ven a la patrulla eh! ¡Ven a la patrulla! Bien, Reina, va a ir tirando. Bien, Reina, va a ir tirando. Bien, Reina, sigue. Hay que seguir igual. Hay que seguir igual. Bueno, vamos a ver. Bien, bien trabajo, vámonos. Bien, Reina, va a ir tirando. Bien, Reina, va a ir tirando. Bien, Reina, va a ir tirando. Bueno, la llamás siempre cortita. a la derecha de la derecha reina un poquito más bueno siempre de frente paso a andar, paso a ganar, vámonos sin miedo reina, vámonos a la derecha de adelante reina a la derecha de adelante reina reina, a la derecha de adelante un poquito más a la derecha de adelante bueno, bueno a la derecha de adelante